El selectivo representativo de los halcones de la Universidad Veracruzana de la categoría intermedia bajo la batuta del entrenador en jefe, José Luis Izquierdo Bustamante, afina en detalles ya que este fin de semana abre su participación en la temporada 2022 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA. Este próximo sábado, 19 de marzo, a las 5 de la tarde, después de dos años de pandemia de que se suspendió la categoría intermedia, regresa el fútbol americano para beneplácito de la gente que le gusta el fútbol americano. A las 5 de la tarde estaremos enfrentando a los búhos del Instituto Politécnico Nacional y será la presentación de los halcones después de esta pandemia que nos afectó a todos. La escuadra emplumada tendrá una intensa agenda en esta categoría intermedia del mejor fútbol americano de nuestro país, que en su campaña regular culmina en mayo próximo, buscando el pase a la postemporada. Está Frailes del Tepeyac, está la Autónoma de Tamaulipas, la Autónoma de Guadalajara, está Redskins, un club que fue aceptado este año y está Panteros del siglo XXI. La temporada consta de seis juegos, tres somos locales, tres somos visitas. El primer juego es contra búhos, como te acabo de decir, la segunda semana descansamos, la tercera semana de la temporada viajamos a Ciudad Victoria, después vamos al Distrito Federal contra Redskins, después recibimos aquí a Siglo XXI, recibimos a Frailes del Tepeyac y cerramos ahí por mayo con la Autónoma de Guadalajara en Guadalajara. Halcones UB tuvo presencia dos semanas anterior en la Asamblea General de la UNEFA, rumbo a la próxima temporada de la Liga Mayor, en la que estarán participando también después de dos años de ausencia, dijo el Head Coach Izquierdo Bustamante. Para RTV Más Deportes, en Cámara Gonzalo Cabrera, informó Carlos Serrano Bazán.